Bienvenidos a una de las tardes más divertidas del campus baloncesto. Una tarde llena de juegos, de bailes, de retos y de mucha, mucha diversión. Esto es la gincana acuática. En la acuática hay una con la piragua que es de relevo, otra que es de fútbol, otra en canastas de agua y otra de chorrearse sobre colchonetas. Una tarde en la que los chicos y chicas del campus baloncesto de Unicaja se dividen por colores y compiten en las diferentes pruebas. La de relevo. ¿De qué ha compitido? Te tienes que meter en un kayak y remando y el que llega a la punta y de la vuelta y vuelve al primero, gana. Es mi primera vez pero tampoco me ha resultado muy difícil. Pero al principio te habéis ido un poco de lado. Sí. ¿Por qué? Porque tampoco controlaba yo mucho ritmo. Una de las pruebas que más gustan a los chavales es la que tiene por protagonista Amon, uno de los monitores más veteranos. Él debe cantar y los niños y niñas acertar la canción. Aunque lo más claro y evidente es que todos los que participan en esta gincana lo pasan. ¡Guava!